¡Continuamos señores en el programa y nos vamos directamente hasta Chorrillos con Chely Campos, quien nos tiene tremenda denuncia. Escuchen, un aparente y presuntamente indigente habría invadido un pasaje de la asociación Villa Municipal en Chorrillos. Y no solo esto, habría causado terror, pánico en los vecinos. Buenas tardes, Chely. ¿Cómo estás, Lady? Tal y como tú lo has mencionado, es el terror que viven los vecinos a diario por este sujeto, un indigente de nacionalidad venezolana que, como puedes apreciar, se ha apoderado de esta cochera. Prácticamente la ha convertido en su dormitorio, Lady. Vamos a ver, vamos a acercarnos con la cámara de Enzo. Mira, acá puedes apreciar estos trapos sucios, incluso un peluche. Cosas aquí, basura, incluso este bidón, Lady. A ver si puedes enfocar este bidón. Este bidón no contiene agua. Contiene, ¿sabes qué cosa? Orines. El olor que emana es realmente insoportable, Lady. Los vecinos están bastante mortificados porque ellos indican que constantemente han pedido a la policía, al serenazgo que venga acá a proporcionarle seguridad. Sin embargo, no ha sucedido. Ya este sujeto tiene más de seis meses acá viviendo. Viene en horas de la noche y se apodera de esta zona. Acá podemos ver también incluso esta manta, que este sujeto ha traído un táper, un táper sucio. Claro. Acá un encendedor porque los vecinos indican que este sujeto se droga aquí a vista y paciencia de todas las personas. Ajá. Incluso, incluso Lady mencionan los vecinos que este sujeto realiza actos obscenos. Incluso acá hay una vecina que el otro día estaba pasando con sus dos menores hijas y ella ha tenido que taparle los ojos a sus pequeñas porque este sujeto estaba con los pantalones abajo. Claro. Coméntenos, vecina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Bueno, hace aproximadamente tres días yo he pasado con mis dos niñas, como normalmente lo hago por aquí. Bueno, siempre lo oía al señor, pero nunca lo he visto en esta actitud. Estaba, pues, no, haciendo actos obscenos. Entonces, justo yo me di cuenta de lejos, entonces agarré y le tapé los ojos a mis niñas para que no vean eso porque ese es un daño psicológico de por vida que ellas podrían haber tenido. ¿Y dónde estaría el sujeto? Pero cuando me di cuenta a tiempo, le tapé los ojos y le dije que avancemos rápido, ¿no? Entonces, este, por ello ya ellas no han visto eso, pero tanto ellas como algunos otros escolares que pasan por acá sí pueden ya haber tenido ya un daño por parte de este hombre, ¿no? Leí de comentarte que este sujeto está en horas de la mañana y realiza estos actos obscenos a vista y paciencia de todas las personas. Acá hay mujeres, hay niños, hay personas de la tercera edad. Incluso este hombre aprovecha las horas de la mañana que los escolares pasan por esta zona porque justamente hacia el lado de allá hay un colegio y cruzando la pista hay otro. Hay dos colegios cerca acá y entonces los vecinos se encuentran realmente preocupados, ¿verdad? Ya son más de seis meses con este problema. Sí, como dice mi amiga vecina, son seis meses aproximadamente que el señor viene durmiendo. Es la puerta de mi tía y ya lo botan las cosas, lo retiran, pero el señor vuelve a traer como ven cosas, ¿no? Y es confirmado que este hombre es indigente, Cheney, porque podríamos pensar hay gente que se hace pasar por un indigente y usa la fachada de ser indigente para asaltar, derinquir. No nos respaldan con la municipalidad, enviar al patrullaje, incluso... Según lo que ustedes han podido, la información que han podido obtener, ¿se sabe algo de esta persona? ¿Tiene familia? ¿Es un indigente? Es una persona venezolana que no tiene familia. No tiene familia y bueno, este lugar lo agarró como su habitación, pues, ¿no? Viene a dormir y hasta ciertas horas de las mañanas y a partir de la una de la tarde se pone a limpiar lunas. Pero como se dice, lo que recolecta es para el vicio, como se dice. Claro, o sea, para tenerlo claro, Cheney, este hombre que está causando zozobra en Chorrillos, ¿se acuerdan del caso de Comas también? De este hombre que estaba, un hombre que también los vecinos denunciaban que los amenazaban, le pedían plata, si no le daban plata, los golpeaba. Pues ahora estamos en Chorrillos donde un hombre, también otro, ¿no?, que sería aparentemente indigente, estaría causando terror en los vecinos de Chorrillos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que dicen los vecinos, sería una persona venezolana, ¿verdad?, que duerme en las calles. Lo que cambia el contexto es que si ese hombre, siendo indigente quien fuese, ya está amenazando la seguridad de los vecinos, es de inmediata atención a las autoridades competentes de la zona, hasta municipios, serenazgos y cometerías cercanas, que pueda resolver o acercarse al punto de la Asociación Villa Municipal, ese pasaje, donde duerme este sujeto, investigue y vea generalmente lo que se está dando y denunciando, porque ya, puede ser drogadicto, puede consumir, puede ser indigente, pero ¿qué pasa si realmente utiliza todo eso para poder dañar a la gente, asustar a los niños, a la madre de familia, a Chely? Sí, los vecinos indican que en reiteradas ocasiones se han comunicado con el municipio, han llamado a la policía, han llamado al serenazgo, pero ninguno de ellos ha venido para poderles brindar ayuda. Los vecinos se encuentran aterrados porque este problema ya tiene más de seis meses. Ellos ya no saben qué cosa hacer, ¿verdad, vecina? Sí, sí, estamos cansados, de verdad, acá todas las vecinas estamos cansadas de tanta inseguridad. Pido apoyo a las autoridades que vengan patrullajes, que vengan serenazgos, que den vueltas por acá, porque uno ya no puede caminar tranquila. Soy una persona que vengo en las calles y salgo siempre a cobrar mis cuentas y la verdad que ya no quiero salir de mi casa. Oye, ¿y hay algo que tengo que contarles? Incluso que nos comentaban que esta zona es un poco cura, no hay ilusión. Hace poquito, bueno, ayer por la noche tuve una experiencia terrible con personas que consumen, ¿ah? Más allá de que tengan una condición de tratamiento y que lo puedan mandar a un centro de rehabilitación, claro, lo tendría que hacer la familia, porque el Estado también podría ayudar, pero a veces no es justo, ¿no? Qué pena, ¿da?, que tengan esta condición, tengan algún problema psicológico, arrastran de familia, así, chévere, bonito, qué pena me da, pero ¿qué pasa? Que cuando esta gente que consume se pone agresiva y te amenaza, yo ayer justo tenía una experiencia con gente consumidora en el norte del país que se me acercaron a pedirme dinero y como no les quise dar, se fueron insultándote y luego regresaron con una especie de palo en la mano y de verdad causaron terror en el barrio donde yo vivo y al frente habían más drogadictos, entonces, sí, me preocupó y casi llamó serenazgo, no lo hice, pero ¿a dónde me iba? Si serenazgo no estaba rondando a la comisaría, en este caso, ¿qué se hace? ¿A dónde debe de ir el vecino que es víctima de acoso, hostigamiento, de terror por parte de estas personas que pueden ser indigentes o no, pero consumen y que es un peligro de conducta hacia la gente de buena fe que está alrededor de la zona? ¿Me dejo entender? Entonces, es importante que las autoridades sepan qué hacer y qué informar de saber a dónde podemos ir como vecinos. ¿A dónde me voy? En la esquina me voy a comprar pan. Hay un hombre con un cuchillo, un hombre haciendo acciones obscenas. ¿A dónde me voy en este momento? Quiero saberlo. Hay un teléfono, el municipio tiene una oficina, la comisaría tiene un tratamiento especializado para este tipo de cosas. Es necesario que el vecino esté protegido y sepa qué hacer ante este tipo de situación, Chely. Sí, debemos saberlo. Ellos qué van a hacer si en caso no los escuchan, Chely, qué es lo que piensan hacer al respecto. Ahorita no está la persona, pero ¿qué van a hacer? Claro, vecinos, ¿han pensado qué hacer en caso del municipio, las autoridades no les brinden ayuda? Lo único que ya hemos tomado acción es sacar las cosas del señor, como le hemos dicho, pero el señor, como dice, reinsiste en venir y en venir. Vamos a acercarnos, porque usted nos comentaba que todos los días tienen que sacar sus cosas, todos los días tienen que limpiar esta zona porque queda realmente desastroso. Sin embargo, este señor sigue viniendo acá a dormir. Sí, sí, todos los días. Como usted ve, todos los días, bueno, no hemos votado esta vez sus cosas porque siempre lo hacemos mi tía o mi abuelita que no está, lo votan. Pero el señor trae cosas, incluso hace dos días... Esperemos realmente, Chely, que esta denuncia que has evidenciado con los vecinos de Enchorríos tenga eco, de verdad, que la voz de la denuncia de estos vecinos tenga eco y llegue a la atención con serenidad a las autoridades competentes de la zona. Luego, no queremos lamentar que algún niño haya sido lastimado por ese sujeto o mucho más aún, si tiene un problema de adicción, peor, agrave el asunto, ¿no? Aparte de su condición, de todas maneras sigue siendo un peligro para la sociedad que debe ser atendida por las autoridades competentes. Gracias, Chely Campos, por traernos esta denuncia que siempre debemos escucharla en el programa porque ahora, señores, vamos a...